El salario promedio en Estados Unidos es de 60 mil dólares anuales y a pesar de esto, el 70% de las personas en Estados Unidos no tienen más de mil dólares ahorrados y el 40% no tiene ni un solo dólar ahorrado. Si esto sucede en el país con la economía número uno del mundo, imagínense cómo estamos en Latinoamérica y en el resto de los países. Pero como pueden ver, esto no se debe a que la gente gane poco dinero. Se debe a que vivimos dentro de un sistema, dentro de una sociedad la cual a propósito no nos educa sobre cómo administrar nuestras finanzas personales y que nos manipula para gastar dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos. El objetivo de este canal es ayudarte a alcanzar tus metas financieras lo más pronto posible. Hemos hablado de los mejores negocios para empezar en 2023, de tecnologías como la inteligencia artificial para apalancarnos de ella y generar nuevas fuentes de ingreso o, por ejemplo, de la mejor inversión para hacer con tu dinero. Pero algo de lo que nunca hemos hablado y que es importantísimo es el tema del ahorro. Y sin el ahorro no tendríamos dinero para poder empezar un nuevo negocio o para invertir en cripto o en cualquier otro activo que te guste. El ahorro es la gasolina de las finanzas personales. Y ojo, el ahorro por sí solo no sirve de nada porque el dinero siempre pierde su valor a través del tiempo debido a la inflación y el ahorro nunca nos va a llevar a generar riqueza. Pero el ahorro nos permite tener dinero efectivo disponible para poder tomar las oportunidades que se nos presentan en la vida. Si encuentras una gran oportunidad de inversión en un nuevo negocio que quieres emprender o si quieres aprovechar el próximo subidón de las criptomonedas, no vas a poder hacerlo si no tienes el ahorro que te brinda la liquidez para poder tomar estas oportunidades. Aunque no lo crean, el ahorro es el pilar de la riqueza. Porque no importa cuántos millones ganes todos los meses, si no sabes administrar el dinero que te entra cada mes y controlar el dinero que sale cada mes, tu fracaso es inminente y tu riqueza solo habrá sido temporal. Así que, si quieres conocer las claves para ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, invertirlo y que ese dinero trabaje para ti, entonces este video es para ti. Y para los demás, mejor sálganse de este video y vayan a comprarse alguna tontería como el nuevo iPhone a su copa el favorito a 24 meses. Este video es únicamente para los que quieren mejorar sus finanzas y tener una mejor vida. Lo primero que tenemos que hacer es definir un objetivo. El ahorro empieza en la mente. Si tú no tienes un objetivo claro en tu mente, nunca vas a poder ahorrar porque la mayoría de las personas viven en un modo automático donde despilfarran su dinero en restaurantes, en salidas, en lujos que no necesitan y al final del mes se sorprenden y dicen oye, ¿qué onda? ¿A dónde se fueron todos mis ahorros del mes? Y esto sucede porque no tienen un objetivo claro de ahorro. Entonces, lo primero que tienes que hacer es definir el objetivo de tu ahorro. Quiero ahorrar para invertir en mis conocimientos o quiero ahorrar para poder invertir en empezar mi primer negocio o incluso puede ser para irte de viaje o cualquier cosa que tú quieras. Pero tienes que saber cuánto dinero necesitas para cumplir ese objetivo. Entonces, primero, necesitas tener muy claro cuál es el objetivo y segundo, tener muy claro cuánto dinero necesitas para poder llegar a ese objetivo. Y después de esto viene el paso número dos. El paso número dos es crear un presupuesto de ahorro y separar tus cuentas bancarias. Lo primero que haremos será definir qué porcentaje de tus ingresos quieres ahorrar. Para esto, primero tienes que calcular tus gastos esenciales que tienes cada mes como la renta de tu casa, tu comida, el Wi-Fi, etc. Y ese número se lo vamos a restar a nuestros ingresos mensuales. Por ejemplo, si ganas $2,000 dólares mensuales y gastas $1,000 en lo esencial, en teoría te deberían de quedar $1,000. Pero generalmente a las personas les queda cero porque hacen un montón de gastos innecesarios con el dinero que les queda cada mes. Una vez que tengamos claro estos números de nuestros gastos esenciales, podemos definir un porcentaje de nuestros ingresos que nos gustaría ahorrar todos los meses. Y cuando recibamos nuestro sueldo o nuestros dividendos, vamos a transferir ese porcentaje que dijimos que íbamos a ahorrar todos los meses de la cuenta a la que llega a una cuenta distinta, exclusiva para el ahorro. Es decir, ahora tendrás una cuenta de gastos y una cuenta de ahorros. De esta manera, todos los meses consigues ahorrar una parte importante de tus ingresos y eliminas por completo la tentación de gastarte ese dinero ya que está en una cuenta diferente a la cuenta con la que haces todos tus gastos. El tercer paso para ahorrar más rápido es poniendo tu dinero a trabajar en una inversión sin riesgo en lugar de tener tu dinero en una cuenta bancaria donde solo pierdes tu dinero contra la inflación. Lo que hará será colocar tu dinero en bonos de tu país. Es decir, vas a invertir en deuda gubernamental. Tú le prestas tu dinero al gobierno y a cambio ellos te dan un interés. Entonces tú les prestas dinero y ellos te pagan por eso. Esta es la inversión más segura que existe. En Estados Unidos actualmente pagan cerca del 5% anual y en países como México ahorita mismo están pagando en CETES, por ejemplo, cerca del 10 al 11% anual. Por simplemente poner tu dinero en una inversión como estas en lugar de tenerlo en tu cuenta de ahorros te está ayudando a ahorrar casi un 10% más todos los años de forma 100% pasiva. El cuarto consejo es muy sencillo pero extremadamente poderoso. Y consiste en simplemente esperar. ¿Y a qué me refiero con esperar? El libro de Thinking Fast and Slow nos habla de todos los sesgos cognitivos que tiene nuestro cerebro. Y uno de ellos es nuestra naturaleza humana impulsiva. La próxima vez que estés a punto de hacer una compra que no tenías planeada o que te surja la idea de comprar cualquier cosa de forma espontánea espérate un par de días a que se te baje la emoción del momento y después de varios días vuelva a analizar esa posible compra de forma lógica y toma la decisión con la cabeza fría. Todas las empresas, absolutamente todas, utilizan estrategias de marketing para persuadirnos de comprar algún producto o algún servicio y entregarles nuestro dinero. Por esto es importante que antes de realizar cualquier compra importante te esperes un par de días y medites la situación para darte cuenta si en verdad necesitas el producto o servicio que quieres comprar. El siguiente consejo consiste en ver al dinero como tiempo. Cuando compras algo no lo estás pagando con dinero, lo estás pagando con tiempo, el tiempo que te tomó ganar ese dinero. Cuando quieras comprarte un lujo, lo mejor es no comprarlo directamente. Por el contrario, ese dinero invertirlo y que esas inversiones después paguen por ese lujo. De esta manera dejas de cambiar tu tiempo por dinero. Pero llegar a ese punto puede tomarte bastante tiempo porque para esto requieres mucho capital. La mayoría de ustedes cambian su tiempo por dinero. Por lo que debes preguntarte cuántas horas de mi vida vale lo que me voy a comprar. Por ejemplo, si ganas mil dólares mensuales y quieres comprarte un carro de 12 mil dólares, entonces el carro vale 12 meses de tu vida. ¿En verdad crees que un carro vale un año entero de tu vida? Y no lo digo para hacerte sentir mal, lo digo para motivarte para que mejores tu situación financiera. En lugar de quedarte estancado en el lugar que estás ahora, busca oportunidades para generar mayores ingresos. Ahorra la mayor parte de esos ingresos y después inviértelos para que tu dinero trabaje para ti y al final, si quieres, cómprate todos los lujitos que quieras. Así dejarás de comprar cosas con el tiempo de tu vida y comenzarás a comprarlas con el rendimiento de tus inversiones. El siguiente consejo para poder ahorrar más rápido es pensar en el costo de oportunidad. Es decir, en las alternativas para lo que podrías usar ese dinero en lugar de comprar lo que sea que quieras comprar. Por ejemplo, si te pregunto qué prefieres, que te regale este nuevo iPhone que vale 1.500 dólares o que mejor te dé 1.500 dólares en efectivo, el 99% de las personas obviamente van a preferir el efectivo. Cuando vayas a realizar una compra, pregúntate qué prefieres, si tener ese dinero en efectivo o tener lo que sea que quieras comprar. Por ejemplo, si quieres comprar, no sé, unos tenis Gucci de 1.000 dólares, pregúntate qué prefieres, si recibir esos tenis Gucci que valen 1.000 o, por ejemplo, preferirías recibir 1.000 dólares en efectivo. Porque saben que al efectivo pueden sacarle mucho más provecho que, por ejemplo, a unos tenis Gucci. Esto es el costo de oportunidad y generalmente pasa desapercibido hasta que nos lo cuestionamos. Otra pregunta muy útil es preguntarte cuántas veces vas a utilizar lo que quieres comprar y sacar el costo por uso. Por ejemplo, yo juego tenis y los tenis que uso para jugar tenis cuestan cerca de 300 dólares, pero los he usado cerca de 100 veces. Esto es un costo por uso de 3 dólares, algo bastante razonable. Por otro lado, si por ejemplo vas a un bar y te compras una botella de alcohol por 300 dólares, el costo por uso es de 300 dólares, no tiene ninguna lógica, no tiene sentido. Cuando analizamos posibles compras de esta manera, podemos darnos verdaderamente cuenta de si es una compra respaldada en lógica o simplemente es un capricho innecesario. Por último, tenemos que entender que ahorrar depende únicamente de dos factores. Cuánto dinero ganas y cuánto dinero gastas. La mejor forma de todas para ahorrar no es gastando menos dinero, es ganando más dinero. Porque a pesar de que sigas todos los puntos anteriores, vas a llegar a un punto donde ya no vas a poder reducir más tus gastos y ahorrar más dinero. Por ejemplo, si tú ganas, supongamos, mil dólares mensuales y tus gastos fijos, tus gastos fijos esenciales como la renta del lugar en donde vives, tu comida, supongamos que son 500 dólares, tu punto máximo de ahorro son 500 dólares mensuales. Nunca vas a poder ahorrar más de 500 dólares mensuales. Muchos falsos gurús allá afuera van a decirte que para hacerte rico solo tienes que dejar de comprar café en Starbucks o invertir ese dinero en un fondo indexado y con eso lograrás ser millonario. Y esto es completamente falso. Ahorrando más dinero nunca vas a alcanzar la riqueza. Y sí, el ahorro es fundamental, pero una vez que ya logras administrar correctamente tu dinero y que logras tener buenos hábitos de ahorro, la única forma de seguir mejorando tus finanzas personales es simplemente ganando más dinero. Y para esto tienes dos opciones. La primera forma para ganar más dinero es adquirir una habilidad de alto valor, porque de esta manera tu sueldo por hora valdrá mucho más, ya sea como freelancer o como empleado. No es lo mismo cobrar 10 dólares por hora por estar lavando carros que, por ejemplo, saber de programación y poder hacer páginas web y estar cobrando 50 dólares por hora. La segunda forma es emprendiendo un negocio. No hay otra forma más. Son las únicas dos que existen. Así que, si quieres emprender un negocio, te dejo este video con los mejores negocios para emprender durante los 2023. No te lo pierdas. Acá nos vemos.